¡Adiós! 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 ¡Qué cosita más rica! ¡Qué bonita! ¡Mura magia! ¡Mura magia no va! ¡Adiós! 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 ¡Ayanda! ¡Hei! ¡Ayanda! ¡Adiós! ¡Mura magia! ¡Oh! ¡Mura magia, mano! ¡Adiós! Allá, 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 allá. Allá, 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 allá. Allá, 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 allá. ¡Vamos! Te regalé una rosa, niña, para tu pelo, y tú me la prendiste en el sombrero. En el sombrero, niña, el de lindo color, color de la esperanza, el color del amor. En el sombrero, niña, el de lindo color, color de la esperanza, el color del amor. La rosa que te di, luego se marchitó, porque ya no me quieres, ni me tienes amor. Llevo en mi pensamiento, la alegría y pasión, de tus ojitos verdes, niña del corazón. Baila toda la fota, yo me enamoré, de tus lindos ojos de verde color. Baila el señor, baila el señor, la fota de España, fota del amor. Baila el señor, baila el señor, la fota de España, fota del amor. Para bailar el gato, si como no, tienen que bailar cuatro, amor a dos. Dos niñas muy bonitas, si como no, que baila esta patria, amor a dos. En la primera vuelta, si como no, se miran a los ojos, amor a dos. Siguen bailando juntos, si como no, muy juntitos los cuatro, amor a dos. De la cordillera vengo, a caballo en un pepiele, el a pequenas conmigo, y yo a pequenas con él. A donde ella, a donde goza, las delicias del amor, a donde ella, a donde goza, la espada del corazón. Viva la patria y la libertad, viva la patria y la libertad, a donde, a donde mi amor se va. Las hojas de los naranjos, se reparten con el viento, y las niñas de mis ojos, se cubren de sentimientos. A donde ella, a donde goza, a donde ella, a donde goza, la espada del corazón. Viva la patria y la libertad, viva la patria y la libertad, a donde, a donde mi amor se va. ¡A donde ella, a 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 donde ella, Salud En el rodeo de los Andes comas de lona He pegado su puñete al cuantón lo llora He pegado su puñete al cuantón lo llora Por darse la chicha chao comas de lona Lo dejaron para historia el cuantón lo llora En el rodeo de los Andes comas de lona Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Peleando flores que estaban por la mesa comas de lona Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Pero no baño así, baño y todo abajo, no bajo, no bajo, no llora No como carcerola, no bajo, no bajo, no llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Por lo que se creía no recibía el cuantón lo llora Gracias